Vamos a esperar la solicitud que nos haga el presidente de la mesa directiva. Nosotros, respetando la libre autodeterminación de los pueblos, lo hemos manifestado, sostenemos, que ningún país, por más poderoso que sea, por más fuerza militar, puede invadir, puede transgredir, puede atentar contra la autonomía, la soberanía, la autodeterminación de otro pueblo. Y en el caso de Ucrania siempre hemos mantenido nuestra posición que no estamos a favor de la invasión de un país a otro.